¡Hola, hola, madridistas! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de ZMadridista. Pues hoy vamos a hablar un poquito de la situación del Real Madrid. Que, bueno, estamos hablando muchísimo estos días de posibles fichajes. El que me está sonando, pues como ya sabéis, es el de Laporte. Pero parece que es imposible. Su equipo, Al-Nasar, por no lo quiera vender, por el precio que el Real Madrid está dispuesto a pagar. Y, bueno, las cosas se complican. El Real Madrid parece que no quiere hacer ningún esfuerzo económico. Y parece que va a ser otra temporada más, la temporada de los milagros, porque el club parece que va a tirar con lo que tiene en la plantilla. Y parece que los fichajes para la defensa van a ser Al-Aba, el canterano, pues como ya vimos el otro día, Asencio y Suamini. Esos van a ser los fichajes para reforzar la defensa del Real Madrid. Puede ser que Loren entre dentro de la ecuación, pero ya digo que no esperemos grandes cosas, porque ya son muchos los medios de comunicación que están avanzando y que el Real Madrid no va a fichar. Parece que los tiros van por ahí, que tiene muy claro el Real Madrid el proyecto de cara a la próxima temporada y que no se va a mover por nadie en este mercado de fichajes. Yo creo que es una equivocación. Desde luego, la temporada es muy larga. El Real Madrid está todavía con la posibilidad de ganar todos los títulos y creo que no ir al mercado de fichajes, por lo menos a por un central o un lateral, es una equivocación muy, muy grande del equipo. Pero bueno, vamos a confiar en la plantilla. El año pasado también pensábamos lo mismo, pero es que confiar simplemente en Rudigel como un central de la primera plantilla que está teniendo problemas de rodilla, en el chaval de la cantera Asencio, que yo creo que tiene categoría y calidad para estar en el Real Madrid, pero no estamos hablando de un central top mundial, y de Xoaminí, que tengo muchas dudas, que también aguante toda la temporada porque está teniendo muchísimos problemas últimamente en ese pie derecho que ya sabéis que le está costando tener continuidad sin lesiones. Me parece muy temerario. Por lo tanto, vamos a tener que confiar. A partir de ahora, la defensa titular del Real Madrid, cuando sea todo bien, van a ser Lucas Vázquez, Xoaminí, Rudiger, Mendy o Fran García. Y eso va a ser la defensa del Real Madrid de aquí a final de temporada. Es lo que hay. Yo ya digo que el Real Madrid ya no está vendiendo que... No está vendiendo que los fichajes son Asencio, Xoaminí y Álava. Vamos a cruzar los dedos, por lo menos, de que no tengamos ninguna lesión grave más de aquí a final de temporada. Pero visto todo lo que hay en juego, a mí me parece, desde luego, ser demasiado valiente y demasiado optimista. Xoaminí ya se tiene que hacer a la idea de que esta temporada va a ser central. Encima, está siendo una temporada muy complicada para el francés porque no está cumpliendo, desde luego, con las expectativas. Yo creo que Xoaminí es mucho mejor futbolista de lo que ha demostrado. Pero también es verdad que no es un futbolista que entre por la vista a los aficionados, pero sí que es un futbolista muy valorado por cualquier técnico. Y sus números no son tan malos como la imagen que quieren dar muchas veces los medios de comunicación. Sí que es verdad que ya dije en vídeos anteriores que Xoaminí no era el pivote en el Mónaco, él jugaba más como volante, él defiende mucho mejor hacia adelante que hacia atrás. Y creo que eso le puede favorecer en su puesto de central. Yo, desde luego, es un futbolista que a mí me gusta, me gusta. Creo que puede rendir muchísimo, muchísimo como central. A mí es un futbolista que me convence. Y, desde luego, a Carlo Ancelotti, pues creo que es un futbolista clave para él. A él lo prefiere tener en el centro del campo. Ya sabemos que Carlo Ancelotti es un entrenador muy conservador. Yo lo prefiero tener como central. Creo que el año pasado, los partidos que hizo, lo hizo muy bien. Pero vamos a ver cómo rinde Xoaminí como central esta temporada, donde ya el Santiago Bernabéu ya le ha puesto el ojo encima. Ya vimos que el último partido fue pitado por parte de la afición. Y cuando eso lo hace el Santiago Bernabéu es muy difícil levantar la losa. Vamos a ver, ahora sí que vamos a ver lo fuerte que es Xoaminí mentalmente. Lo cierto es que a mí, particularmente como central, me gusta más que como centrocampista. Es verdad que tiene que trabajar ciertos aspectos. Que eso simplemente se gana con experiencia y partidos. Pero a mí, por jerarquía, tácticamente es un futbolista muy bueno. Va muy bien por alto. Se anticipa muy bien. Tiene una buena lectura del juego. Y además vamos a mejorar muchísimo la salida del balón. Por lo tanto, creo que con él como central y con Camavinga, como pivote, el equipo va a ganar. Va a ganar. Creo que vamos a tener un equipo mucho más dinámico. Un equipo donde va a mejorar la salida del balón. Y creo que con eso el equipo va a crecer. A mí, lo que me preocupa es que tanto Xoaminí como Rüdiger están teniendo problemas físicos. Rüdiger hasta ahora está aguantando bien, pero sigue teniendo esos problemas de rodilla. Ya dijimos que tiene astrosis prematura en ambas rodillas. Y desde luego, pues no son noticias como para uno creer que van a aguantar toda la temporada sin tener ningún percance. Eso es lo que me preocupa. Asensio creo que es un buen recambio. Creo que puede ser un futbolista donde entre las rotaciones. A mí me convence. Y el otro refuerzo, pues seguramente sea Loren en el lateral derecho y Jacobo Ramón como cuarto central del equipo. Ya veremos cómo va evolucionando esto. El Real Madrid sí que es verdad que quiere. Que quiere o que está buscando un central. Pero que es que lo que el Real Madrid está pidiendo es casi imposible de conseguir. Está buscando algo bueno, bonito y barato. Y eso en invierno, encima, es mucho más difícil de conseguir que en verano. Cuando se dice que no hay mercado en invierno de los grandes futbolistas, es mentira. El único problema que hay es que poner la pasta encima y el Real Madrid, conociendo cómo es Florentino Pérez, le duele mucho poner el dinero encima cuando hablamos de un central. Son muchos los futbolistas que son interesantes. Hay futbolistas que el Real Madrid sigue y que estoy seguro que su club lo va a vender. Si no lo va a vender ahora, lo va a vender en verano. Y el precio va a ser casi el mismo. Estamos hablando de futbolistas como Yare el Jato, que es un futbolista que el Real Madrid está siguiendo desde hace mucho tiempo. Que es un futbolista que por sus características encajaría, creo, muy bien en el Real Madrid. Pero, claro, si tú no quieres poner 70, 80 millones o 60 o 70 millones, pues es difícil traerse un central jerárquico para el Real Madrid. Un central que pueda estar en la próxima década mandando la defensa del Real Madrid. Y lo que está claro es que el Real Madrid, más tarde o más temprano, va a tener que secar la chaquera para traerse un central. O dos, porque ya veremos a ver cómo evoluciona Álava. Ya sabemos que ha estado un año fuera del terreno de juego. Vamos a ver cómo evoluciona Militao, que va a estar casi un año fuera de los terrenos de juego. Y en qué forma vuelven o si vuelven a ser esos defensas jerárquicos que lo fueron en el pasado. Yo tengo muchas dudas. Y desde luego el Real Madrid se tiene que replantear muy bien, muy bien lo que quiere hacer esta temporada. Porque ya digo, son muchos los partidos. El Real Madrid se juega mucho en los próximos días. Y como salga bien la cosa, como salga bien la cosa, creo que lo del mercado de invierno va a ser simplemente cosas de la prensa. La por es el favorito, lo sigo diciendo. Pero la por, el problema que hay no es con el futbolista, que está dispuesto a rebajarse el sueldo por venir al Real Madrid. Simplemente pediría a lo mejor, pues allí le queda un año y medio. Pues pediría tres años o tres años y medio. Y creo que por edad encajaría dentro de lo que puede darle el Real Madrid. El problema es convencer al Nasar de que lo venda. Parece que no lo quiera vender. Pide 30 millones de euros. Y el Real Madrid no está dispuesto a poner 30 millones encima de la mesa por un defensa que pronto va a tener 30 años. Ese es el problema. Yo tengo mis dudas de que esto pueda salir bien. Pero bueno, también lo tenía el año pasado. Salió bien. A mí Schoaminí sí que me convence como central. Creo que ese no es el problema. El problema no es que Schoaminí-Rüdiger no vaya a funcionar. Es que si se lesiona Rüdiger. El problema es que nos vamos a quedar sin ningún central. Ningún central puro en la primera plantilla. Y tirar simplemente con Schoaminí y con Asensio a mí me parece un riesgo demasiado alto. Alaba va a volver posiblemente a principios de diciembre a trabajar con el grupo. Pero yo no sé en qué condiciones físicas va a volver el bueno de Alaba. Un problema, vamos a tener otra temporada de los milagros. El Real Madrid sigue siendo muy optimista con la plantilla que tenemos. Y a mí eso me preocupa de cara a la temporada tan larga que todavía nos queda. Hay que recordar que si todo va bien, el equipo blanco va a jugar el Mundial de Clubes. Y posiblemente acabemos la temporada en julio. Estamos hablando de que queda casi casi todavía nueve meses de competición. Una auténtica locura. Pero Florentino tiene su plan, su estrategia de fichajes. Ya dije que Alexander Arnold y Alfonso David están fichados. Jonathan Tack es otro de los objetivos porque también acaba contrato. Y es el compañero de selección de Alaba y se está intentando su incorporación. Pero independientemente de eso, el Real Madrid necesita algo más de cara a la próxima temporada. Veremos por dónde van los tiros. Pero parece que Florentino no está dispuesto a tirar el dinero. Y yo también digo que para tener una medianía o un central que ahora no aporte lo que necesita el Real Madrid. También es verdad que se puede esperar a que llegue el mercado de verano para incorporar el central que realmente quiere el equipo blanco. Porque para eso ya tenemos la cantera. Y lo vuelvo a repetir. Hay demasiado futbolistas de calidad en la cantera, pero que no se le están dando las oportunidades que sí que se le dan en otro sitio. Uno de ellos es Jesús Fortea, que es titular por delante de Héctor Ford, que ya ha diputado con el Barcelona. Pero que nosotros, por edad, no nos decidimos darle una oportunidad. Son las cosas de Ancelotti, pero bueno, si no juega Arda Guller ni Hendrik, ¿cómo le vamos a exigir que tire de la cantera? Bueno, pues esto ha sido todo. Si os ha gustado el vídeo, dale un like y compartir. Y por supuesto, si queréis más noticias como esta, suscribirse, que es gratis.